¡Hola, pequeños! ¿Cómo estáis? Yo estoy súper, hiper, mega bien Porque hoy voy a hacer un vídeo que vosotros me habéis pedido muchísimo El vídeo es... Reaccionando a mis montajes de gimnasia rítmica de pequeña De pequeña es cuando yo tenía unos 5, 6, 7 años Y yo estoy muy nerviosa porque nunca estoy viendo estos vídeos Nerviosa no, lo siguiente, 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 siguiente Soy muy vergonzosa al ver mis vídeos de cuando yo era pequeñita y eso ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Han pasado unos 5 años, ¿eh? Bueno, vamos allá Bueno, que sepáis que en esta exhibición Yo llevo unos 2 meses en gimnasia, así que creo que lo he hecho regular Bueno, vamos allá ¡Ay, qué mona! Lo que traje más chulo ¡Me acuerdo! Crema hidratante Y maquillaje, qué belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle ¡Dios mío, qué puntas, qué puntas! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Antes, muerta, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Lo estoy haciendo bastante bien para... Para ser pequeñita y llevar poco tiempo en gimnasia, ¿eh? ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué pola! ¿Y el traje? ¡Es súper chulo! La presentamos en el que importa La hacía bastante bien Olé yo Muchos potajes Y yo orgullosa de hacer eso Me acuerdo, me acuerdo Le bailo un rato Y una gotita de Chanel Número cuatro Que es más barato Que a quién le importa lo que digan por ahí Me acuerdo, me acuerdo Que es el país Que este fue mi primer maillot así En condiciones Ese fue el primer baile mío de flamenco Creo, creo A mí me estaban aplaudiendo muchísimo Como nunca Sí, era ahí más pequeñita que no sabía que ni un chasera Voy a ir asm años Y una cosa Chia ir a la cena Esa y un bambret Aici se las linia times ¿De la себ me encanta ay que buena con los flecos y moviéndonos vamos a hacer ay ay no me acuerdo ay que amor bueno que sepáis que este montaje ha sido muy muy especial para mí porque estaba buscando la copa que fue una de las primeras que gané primera para mí fue un sueño era súper feliz casi me salen las lagrimitas y todo de la felicidad que guapacita y el mayor creo que todavía lo tengo no sé no me acuerdo ay recuerdo de su montaje nada como el refleje de mis tambores que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas así que como decía mi madre bailando todo se arregla venga y como siempre otra vez los jueces pero al menos me ha puesto buena nota que fue mucha fuerza para mí ay no puedo ay no puedo no puedo lo siento ay no puedo ay no puedo ay no puedo ay no puedo